Semana intensa en la Sultana del Norte y semana de apuro para muchos aficionados, sobre todo aquellos que no tienen abono y que buscarán estar a como dé lugar, ya sea en el tecnológico o en el estadio universitario. Se viene el Clásico 98 y el 99 en Liguilla, en cuartos de final del Clausura, y el día de ayer Monterrey arrancó la venta para sus abonados. La afición rayada aseguró su lugar para el duelo de ida de cuartos de final ante Tigres. Desde temprana hora decenas de hinchas acudían a la taquilla 16 del Estadio Tecnológico para adquirir sus entradas, rumbo al primer capítulo ante los felinos. En su primer día los abonados acomodaron una buena cantidad de boletos este lunes, los que no pudieron asistir tendrán la posibilidad de conseguir su lugar para la Liguilla. Los rayados se muestran confiados en salir avante sobre el acérrimo rival. Ojalá y Dios quiera que también salgamos avante este partido, que nos vaya bien. Tenemos que sacar una buena diferencia aquí para poder ir al universitario y sacar el resultado allá. Yo creo que Rayados va a ganar 2-0 aquí y ella va a ganar 1-0 o 1-1, ya para pasar a semifinales. El costo de los boletos se incrementó en un 25% del precio normal. Los tickets que queden disponibles serán puestos a la venta el próximo martes solo a través del sistema telefónico. Omar Tinoco, Noticieros Televisa.